¿Eh? Y dice así vieja, hago fujatero Uno, dos, tres, cuatro Hola ¿Qué haces Jochi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estoy acá arriba del escenario ¿Querés decirle algo a la gente? Mirá Decirle algo, interesante ¿De dónde? Pará, pará Acá, acá Decirle algo, Cochi ¿Se cagó? Hola Corazó, corazó, Cochi Corazó, Cochi, bueno Murió, muerte a Cochi Ahí va ¿Vamos? ¿Vamos? Ahora sí, eh Ahí en la calle Un cohete Un cohete Entre la gente Un cohete De la NASA De merengue O papel crepe Yo no sé si alguien lo vio Yo lo vi antes de ayer No sé si es extraterrestre O decente como la gente O solo es un cohete Que se pasea Gentilmente Yo no sé Yo no sé ustedes Pero allá afuera hay un cohete Solitario entre la gente Entre autos o semáforos Un cohete imprudente Entre puentes o salientes Un colectivo indigente Me pregunto Me pregunto quién lo creó Por si por si solo nació Ayer alguien lo vio Así que loco Yo no estoy Yo no estoy Yo no sé si ustedes Pero allá afuera hay un cohete Solitario entre la gente Y yo ya no soy Yo ya no soy Inocente Inocente entre la gente Por eso ahora Voy a despegar Enocente 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 Gracias, amigos. ¡Vamos, mamá! ¡Qué grande, Bruno!